¡Dala! ¡Buena! ¡Bien, Ian! ¡Bien! ¡Venga, Ian! ¡Venga, Ian! ¡Venga, Ian! ¡Vale! ¡Vale, David! ¡Hombre, muy bien, David! ¡Va solo, va solo, Cristian! ¡Venga, Cristian! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Pero mal! ¡Colga, Cris! ¡Colga arriba! ¡Vamos, Cristian, rápido! ¡Gavi! Ian, subaste ahí adiante. Ahí está o Gabi atrás. Subaste ahí que hasta el medio se rechace. ¡Paro! ¡Gabriel! ¡Sube más! ¡Gabriel, al menos! ¡Ian, entra! ¡Mais! ¡Espera, que suba! ¡Espera, espera, Pablo! ¡Va un segundo, va un segundo! ¡Va ahí! ¡Venga, vamos, Paulito! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, Pablo! ¡Joder, Ian! ¡Me cago en viola! ¡Bueno, hombre! ¡Rápido! ¡Vale, Erra! ¡Genial! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena! ¡Esa pierda! ¡Esa pierda! ¡Esa pierda!